Las causas se desconocen, pero cierto es que una roca de tamaño considerable cayó sobre una mototaxi que circulaba por la vía que conduce al barrio de Vista Alegre, arrojándolo hasta el río de la zona. Pero antes, la roca colisionó con postes que conducen energía eléctrica a este y otros barrios de la zona, causando la interrupción del fluido eléctrico. Había un desprendimiento de una roca que ha afectado una vivienda y algunas unidades motorizadas que había a su alrededor. Lo más afectado es un poste de hidroandina que ha traído abajo los cables de alta tensión y pone en alto riesgo la transitibilidad por esta zona. Lo que se ha hecho presente de forma inmediata es para coronar la zona y poder proteger que no sucedan otros incidentes como consecuencia de esta avería. ¿Daños materiales se han registrado, pero daños humanos? Daños humanos no, gracias a Dios. No se han registrado daños humanos, pero sí daños materiales. Esperemos que las personas puedan construir su casa previa de evaluación de defensa civil. Acá vemos que muchos vecinos se ponen a construir en zonas peligrosas sin tener en cuenta la medida de seguridad que dicta la oficina de defensa civil. ¿Poste de alta tensión ha coordinado con hidroandina usted por sacar? Sí, ya hemos, hace 20 minutos hemos comunicado a hidroandina y estamos esperando que a la brevedad posible puedan acercarse. Porque acá hay cables que han quedado tensionados y pueden desprenderse en cualquier momento y ocasionando la muerte de cualquier transeúntia. ¿La caída de esa piedra es de manera natural o alguien ha tenido que impulsar eso? Es algo natural, es algo natural y también ya en el seno del COPROCEC. Vamos a poner en el punto de agenda lo que tenemos acá, el balcón de Judas, llamado Judas, para darle un tratamiento de forma inmediata, responsable y técnica. Gracias por ver el video.